La vida es un aprendizaje 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 ¿Y eso por qué es que tu papá salió de Japón primero a Argentina? Porque eran cuestiones de lo que fueron las políticas del país. Donde ahí fue cuando dijeron, bueno, es un tema de que el país ya estaba en guerra. Y entonces estaban los planes o las políticas de migración, que es parte coincide con la migración hacia Latinoamérica. De lo que tiene que ver con Argentina, tiene que ver con Brasil, tiene que ver con Perú, tiene que ver con Chile. Venezuela no estaba dentro de los países que recibían la migración japonesa. Es todo lo contrario. Venezuela no fue un país neutral en la Segunda Guerra porque ellos suministraban el petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces una alianza de Estados Unidos, entonces ese tiempo no aceptaba. No aceptaba. De hecho, en la Constitución de Venezuela de aquella época, hubo un rechazo a los de raza amarilla. Ok, ok. Y al haber rechazo a raza amarilla, incluyeron a los japoneses también. Totalmente, sí. Como asiáticos, siento. Y entonces los japoneses que ya estaban aquí, en Venezuela, algunos salieron del país y otros se fueron hacia la costa, se escondieron. Y se dedicaron un poco al campo. Pero todas estas personas que estaban en las ciudades perdieron casa, perdieron negocios, perdieron muchas cosas. Como durante la época de la Segunda Guerra, en todas las cosas, en las políticas. Y de ahí se produce inclusive hasta un rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón. Ah, ¿verdad? Sí, es una historia interesante. Aprendiendo, maestro, gracias. Ustedes sembraron todo. ¿Cómo ustedes inmigranten todo? No, no, no. Ah, sí, de verdad. Entonces, después de todo, seguiendo que era mundial, vino. Mi papá llega a Venezuela cercano a 1960 aproximadamente. Es por negocio, o sea, vamos a trabajar. Vino a trabajar, sí. Él comenzó aquí a trabajar como vendedor de una empresa que hoy es muy conocida que se llama Maveza. ¿Maveza? Maveza. De como la mayonesa. Mayonesa de Maveza con Polar. Es una compañía muy vieja de familia tradicional y bueno, eso fue creciendo. Hoy en día forma parte del Grupo Polar. Ah, no sabía. Sí, pero mi papá fue vendedor de esa compañía y mi papá vendiendo. Él vendía para los negocios tipo supermercados, abastos, quincayas, este tipo de cuestiones. Y en esa venta comienza a ofrecer bolsas plásticas. Y entonces él dejaba unos paquetes de bolsas plásticas en el negocio. Pasaba en una semana y ya las bolsas se habían vendido. Entonces llevaba más y se vendía. Llevaba más y se vendía. Y ahí fue cuando comenzó a interesarse más por hacer un negocio propio que fue de las bolsas plásticas y se retira después de muchos años de lo que es Maveza y comienza a crear su negocio de bolsas plásticas. Entonces él compraba bolsas plásticas, las empaquetaba y comenzó a crear su propio negocio de etiquetas con su marca y de hecho los amarradores. La historia es justamente que él decía, bueno, yo tengo una bolsa pero no tengo cómo amarrar y crea los amarradores. Los alambritos que son cubiertos plásticos es un origen de mi papá también. ¡Oh, la historia! Así hicieron, entonces como es todo. Porque plástico también es petroquímica, entonces imagínate, aquí todos son bienes. De hecho, le voy a mostrar. Sí, sí, por favor, por favor, me voy a enseñar. A ver, salen de mí. Así, increíble. Hay que conocer esa historia, ¿verdad? Increíble. Esta bolsa. Sí. Es de mi papá. Imagínate, eso. Estas bolsas son las que hace mi papá. ¡Oh, oh, oh, oh! Este tipo de bolsa, tamaños más grandes, más pequeñas, tamaños para basura, todo eso. Y estos eran los alambritos que él decía que eran necesarios para amarrar, porque no tenía como amarrar esto. Nada. Antes no había nada. Entonces, inversión. O sea, miren, vamos a tener algo a amarrar. ¿Cómo? ¡Pum! Empezó eso también, entonces. Claro. Esta fue una idea. Imagínate, así, ¿verdad? Así es la historia. Empezan todos. ¿Verdad? Me imagino que tu papá hablaba español, aprendió español en Argentina. ¿Qué edad se fue por allá? Mi papá llegó a Argentina cuando tendría 23 años aproximadamente. 23 años. Por eso es que mi papá nació en 1917, 23, o 1939, o 1940. Sí, vale. Y ya se fue. Sí. Y regresó en Casaba y también pasaba tiempo, poquitito, iba en Japón y... Y después vino, o sea, ya conocí a Venezuela en un viaje que hizo. Ah, sí. Le gustó mucho Venezuela. Ya Argentina en ese momento con el gobierno de Perón. Sí. Se daña, la inflación era muy alta, ya no era la misma situación económica de beneficio que tenía antes. Y entonces mi papá decide, bueno, ya irse. Y una de las veces que viajó a Venezuela le gustó porque Venezuela era un país que ofrecía muchas oportunidades iguales o mejores que las que le ofreció Argentina en su momento. Y vio que era una tierra de oportunidades. Sí. Y una de las veces le gustó el clima, le gustó la playa. Imagínate. Porque mi papá es de Kanagawa. Le encanta. Ah, le encanta playa, sí, sí, playa. Entonces la infancia de mi papá fue de playa. Entonces, en Venezuela, tener, no por estaciones, sino todo un año que puede ir a la playa en lo que es el trópico. Sí. Fue una de las cosas que enamoró de quedarse aquí en Venezuela. Entonces tu padre viniste acá y luego trajeron a su mamá. O sea, casaba en Japón y... Y se casó, de hecho, aquí lo vemos todos lados. Bueno, si te den una gracia, te acuerdas, yo estoy mirando así, sí, sí. Se casó allá? Ajá. Con permiso. Ah, sí, gracias. Toma. Permiso. Se casó allá? Ajá. Este es tu mamá. Este es mi mamá. El de la matrimonio. Oh. Impresionante. Ah, sí. Sí. Verdad, verdad. Y vino acá solo primero, esta vez un poquitico y después... Y después vino con mi mamá. Se vino a Venezuela y bueno, comenzaron a trabajar. Bueno, mi papá trabajaba, mi mamá de la casa. Después nace mi hermana. Hermano. Después, dos años después, nace mi hermano. Sí. Tres años después, nazco yo. Y un año y medio, después aproximadamente, casi dos años, nace mi hermano. Ah, mi hermanito menor que él falleció. Ah, no lo siento. Pero sí. Cuatro entonces hermanos. Sí, somos cuatro en definitiva. Oh, interesante. Y de cómo voy, de regreso. Esto aquí es como... Mi abuela. Abuela vino a Venezuela. Sí, vamos a ver si sale fecha, yo no me acuerdo. Y trajeron y vivía aquí o hacerme de vista. Pero esa es cero, entonces vivía acá. No, mi papá vivía en La Carlota. Sí. Mi mamá, con mi papá, evidentemente. Pero mi abuela vivía en Colina de los Ruices. Ah, sí. No, ella tenía su apartamento solo. Todo, pero mi todo. Vivía sola porque... Sola. Sola. Hasta que, mientras podía, ella siempre vivió sola. Ah, sí. Después, bueno, mi mamá la ayudaba ya con un tema de edad. Sí, sí. Pero siempre trató de mantenerse lo más independiente. ¿Y vino? ¿Qué año es ese? Ella vino, creo que en 1969, por ahí habrá venido. ¡Ja! Aventurera. O sea, ¿ella también estaba en Argentina también o no sé? Esta cédula es del año 72. Ajá, 1972, aquí. Y ya esto es una renovación de cédula de mi abuela. Me imagino porque tu padre estaba allá en Argentina. Madre, padre también. O sea, abuela, abuela. No, mi papá fue en Argentina solo. ¡Solo! ¡Solo! ¡Ja, pentredo! Entonces, ellos están diciendo, o sea, papá, o sea, mamá de papá, me imagino. Decidió, bueno, me voy por allá a ver eso. Mi papá me decía que mi abuelo, su papá, ya había fallecido. Falleció antes, en este sentido. Ya cuando mi abuela se viene para Venezuela, ya está, ya mi papá había fallecido. Sí, pero mi papá vivió solo en Argentina. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Increíble. Bueno, eso es la historia de mucha, de lo que es la migración japonesa en Latinoamérica. Impresionante. Eso es historia. Sí, esta es mi abuela. Imagínate, así que. Entonces, nosotros la llamamos a ella, Tozuka no Baba. Tozuka no Baba. Porque ella vivía en Tozuka. Ah, ok. Entonces, Tozuka no Baba. Porque entonces, claro, teníamos en Tozuka mi abuela, paterna, y teníamos a Baba, pero otra parte paterna. Entonces, eran diferentes. Pero, gran decisión, ¿no? O sea, mi hijo está allá en Venezuela, entonces, ok, me voy por allá también. Y vinieron acá. Vino acá y decidió para quedarse. Sí, sí, sí. Y de hecho, mi abuela fallece en el año 1982, ¿83? ¿Cuántos años tenía edad esa? Como casi 100 años. Bueno, fíjense. ¿Nació? Ella nació 28 de enero de 1890. No es 1900. 1900. De verdad, ese 90 no es. Este no es de 90. 1890. Este es la celula de mi abuela. ¡Wow! Sí. Ella es mi abuela. Esa es la abuela, te pongo permiso. Tozuka no Baba. Tozuka no Baba, sí. Es el pasaporte. Eso es de Corea. ¿Puedo? Permiso. Pachano. Pasaporto. Pasaporto, sí. Sí, en Japón. Mucho tiempo. Yo no creo que nosotros no conocemos ese pasaporte. Le voy a mostrar un pasaporte más viejo que ese. ¿Verdad? De mi papá. Ah, usted, papá. Gracias. Interesante. Es súper historioso. Es el pasaporte de mi papá. Usaba eso en Argentina y todo. Y aquí también. ¿Qué es el pasaporte? No, nunca visto eso. Imperial Japanese Government. Imperial. Entonces, antes de como a Segundo Guerra Mundial. Hizo historia. Así que tomó. Imagínate, señor. Joder. ¿Eso es de visa o algo? No sé. Esto es de Argentina. Visto en Consulado General República Argentina para su legalización. ¿Ese qué año? 1941. 1941. Casi empezando Segunda Guerra Mundial. 42, ¿verdad? 41. Comenzó la guerra en 39 y termina en 1945. Pero la incursión de Japón en la Segunda Guerra no comienza en el 39. Es más hacia el final. Sí, ¿verdad? Para como ataque a Recompahar Harbour en todos los 41. Sí, un poco antes del ataque de Pearl Harbour habrá sido en 1944 o 45. Pero... Guau, impresionante ha sido en eso. Por favor. Sí. Guau, nunca lo viste eso. Daini Pontejko Kangdaiji. Imperial. Yo nunca he visto. Ese es el museo. Esto sí. Ese sí puede llegar. Para allá, museo. Ese es para museo. Sí, yo empeñé algo. Museo. Hay que... Eso es como museo de inmigrantes árboles. Puede verlo todo. Guau, imagínate. Y luego tiene pasaporte de después de Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ahí, estos son ya los pasaportes... Májá, diciendo, o sea, después de todo. Esto es del año, ya le voy a decir, 67. Y este pasaporte es del año 61. Este es primero. Este es el primero, después de eso. Este es antes de este. República Argentina. Verdad. Nacionalizaron a Japón. Argentino. Argentino, sí. Perdón. Y usted nació aquí, Tokodomo. Increíble. Gracias. Así que están. Así, ¿eh? Bueno, padres, madres, por eso usted está aquí también, pero... Sí. Y usted dedicaste aquí, Venezuela, después naciste aquí, obviamente, siempre Venezuela. Mi hermano nació en Japón. Ah, ¿sí? Sí. Mi hermano nació, mi hermana nació aquí, mi hermano nació en Japón, yo nací aquí, y mi otro hermano menor nació aquí. Nació acá. Y luego aprendiste, o sea, ¿habrabas japonés adentro de casa o siempre? Sí, mi papá y mi mamá siempre exigieron que en casa se hablara con papá y mamá japonés. Japonés. Por eso mi primer idioma es japonés. Japonés. Y luego en la escuela, todo ese público y con venezolano, entonces aprende español en cualquier lugar ahí. Y entonces mi papá, por el tema de que no perdiéramos el idioma, con mi mamá, nosotros estudiábamos de lunes a viernes en un colegio aquí de Venezuela, y los días sábados en Hoshuko, colegio japonés. Colegio japonés. Pero existe, ¿este tiempo ya existe de colegios japonés? ¿Con existirá? En el 1970. ¿70 y pico, verdad? Eso no me recuerdo. Lo que pasa es que el colegio japonés estaba en Vallefresco, Vallefresco es más hacia allá, más hacia Mariche, para este lado, y después de ahí se mudaron y fueron a la castellana. ¿Castellana también? Sí, estuvieron en la castellana. Mi hermana y mi hermano estuvieron en el colegio japonés cuando estaba desde Vallefresco. Vallefresco. Yo ingreso al colegio japonés en la castellana. Ah, sí. Y en la castellana estuvimos hasta 1981, 1982. Y de ahí se construyó la sede última que quedó, que es la que está en la unión. En el artillo. Sí. ¿Por qué se puede hacer que Santander me hiciste como presidente de... ¿Verdad? Es el Nikkei. Sí. De la federación estuve como presidente desde el año 2018. 2018, 2019 fue la primera gestión, 2020 y 2021. Te hiciste. Y desde el 2022 hasta la presente fecha estoy como vicepresidente. Vallefresco. Haciendo. Gracias por haciendo todo. Difundiendo todo. Sin ellos. O sea, siempre, siempre, siempre. Ustedes empapan todo. No existe nada de eso. Entonces, mucho respeto a eso. Mi mamá, mi mamá formó parte de la asociación de damas aquí que era Catoriacay. Ah, sí. Hacía llamada. Sí. Entonces, ella colaboró mucho en bazares, con las actividades de todas las damas japonesas que hacían actividades aquí en Venezuela. Ah, verdad. Sí. Había mucha gente, ¿no? Sí. O sea, la época de mi papá, creo que la más numerosa, habrá llegado a una población de más o menos 2.500, 1.500, 2.000 japoneses, a lo mejor un poco más. Exacto. Entre personas que vivían aquí y también gente que, de las empresas que viví, que venían, estaban 2, 3 años o un poco más, dependiendo. Porque casi, casi todo como compañía y también como negocio estaba aquí. Sí. Estaba aquí. Claro. En el interior también había mucho Maracaibo, había gente por Tordas, había Comaná, gente dedicada a la pesca, Margarita también había, Maracay, Valencia. Totalmente todo. No solamente Caracas, es todo, todo. No, no, no. Había mucho más gente en este momento, en esa oportunidad. Porque bueno, Venezuela era una tierra de oportunidades. Imagínate, ¿no? Sí. Que bueno, mucha gente tuvo la oportunidad de venir aquí, como también fue a distintos países, como lo fue Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México. O sea, lo que es Latinoamérica en general fue una tierra de oportunidades porque fue, digamos, un territorio que no estuvo directamente involucrado en guerra. Mmm. Eso fue una oportunidad también, porque todos los países que están involucrados en guerra tenían necesidades, entonces no podían recibir tan fácilmente la migración. Interesante. Esa cosa es historia. De verdad, de verdad. Sí. Bueno, hay una migración también que viene del sur, que ingresa a Venezuela por el sur, por la parte de lo que sería parte Colombia. Sí. Y llegaba a entrar por Tachira. O Tachira en todas ellas. Y de ahí hay un asentamiento importante de japoneses en Tachira. Creo que la historia de Yonekura viene parte de lo que es sur. Sí, verdad. Sur, y entonces comenzaron después a ir a otras partes de Venezuela. ¿Verdad? Entonces, en esa época es como lugar para levantar, o sea, ellos quieren llegar a Venezuela para empezar nuevo, porque después del Segundo Guerra Mundial toda cosa pasó también. Sí. Entonces, bueno, pero fue, Venezuela fue el país que le dio la oportunidad a mis padres y a nosotros como hijos, como descendientes también, de hacer una vida. Verdad. Tú eres japonés urano, de verdad. Venezuela, japonés, todo. Dígame. Agradezco, ¿verdad? Agradezco a usted también. Venezuela también, pero Japón también. Agradezco a usted. Sí, verdad. Cuando comencé, nosotros vivíamos en La Carlota. Ajá. Estudiamos, yo estudié con mis hermanos en el Colegio Francia, después me cambié de colegio, terminé en el Colegio San Francisco de Asís. Ok. Me gradué allá. Estuve después, bueno, viendo un poco a ver qué carrera iba a estudiar. Sí. Y bueno, decidí estudiar la carrera de Derecho. A pesar de que, bueno, este, mucha gente me dice que yo me equivoqué de carrera. No creo, pero no, vas a decir, ¿por qué, por qué? Bueno, porque la gente decía que yo iba mejor a lo mejor por cosas de diseño, por cuestiones... Ah, ¿verdad? Es como artista, o sea, diseño, todo loco. Sí. Pero bueno, siempre me ha gustado la parte de lo que es la parte de diseño, como hobby y eso. Sí. Creo que bueno, todavía hay algo de eso. Y entonces, después de ahí, comencé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. En pleno estudio me tocó un paro de un año y pico más o menos. Entonces, bueno, eso retrasó también todo el proceso de los tiempos. Ya cuando estaba en tercer año de la carrera comencé a trabajar en los tribunales de Venezuela. Trabajaba sin recibir ningún tipo de remuneración porque lo que yo quería era aprender a trabajar en cómo funcionaba un tribunal internamente. Confasante, o sea... No, o sea, simplemente yo asistía, yo trabajaba con el juez directamente, pero no cobraba nada. No cobraba nada. ¿En serio? ¿Voluntario? Voluntariamente. No, porque es que afortunadamente mi papá me dio la oportunidad de no depender económicamente de nada, de un trabajo. Mi papá me decía, lo que tenga que ver con lo que sea para formación tuyo, dale. Porque mi papá no tuvo la oportunidad y para él fue importante que todos los hijos se graduaran no de bachiller sino de universidad. Cuando yo me gradué en la universidad, las palabras de mi papá fueron, ya ahorita me puedo quedar tranquilo, yo cumplí con todas mis metas. Mis hijos, todos mis hijos están graduados de universidad, que fue la oportunidad que no tuvo él. Entonces, eso fue una de las cosas que fue entusiasmante. No, mi papá en ese sentido fue muy correcto en eso, o sea, tenía los objetivos muy claros. Y entonces mi papá decía, ok, bueno ahorita ya lo que vayan a hacer, el futuro es de ustedes. Ya ese fundamento, esa fundación, ya sembró bien, ya, entonces ustedes van a poner cualquier color de flores ese. La decoración de toda la elección de las flores y ya se sube. Pero ya dijo, bueno, o sea, Hermó nos educó a todos y se preocupó mucho por esa educación. Fue que cuando yo todavía no estaba graduado, mi papá decía, no, plata, no, o sea, tú tienes techo, tienes alimentación, tienes estudio y yo todos los gastos los estoy cubriendo. Entonces, tú no necesitas eso. Entonces, si vas a trabajar, hazlo porque tú quieres. Entonces, yo hablé con un amigo mío que hoy en día es padrino de prácticamente de mis dos hijos. Y él fue el que me consiguió el trabajo ya, me dice con un amigo, no, van a pagar, no, no, que no me interesa que cobraran, pero me interesa aprender. Y ahí estuve casi tres años. Los últimos seis meses el secretario que estaba ahí se retira porque le ofrecen trabajo a un escritor jurídico. Y yo entro en la Secretaría del Tribunal, pero fue por seis meses nada más porque en ese momento me ofrecieron trabajo en Coca-Cola. Y decidiste Coca-Cola. Entonces fui abogado de Coca-Cola. ¿Abogado de Coca-Cola entonces? En el 98 que ingresé, en el 99 y me retiré en el año 2000. ¿Cómo? Después que fallece mi papá, en noviembre del 99 falleció mi papá. Estuve trabajando hasta enero, enero, febrero, por ahí. Me retiré de Coca-Cola y comencé justamente, no, no fue en enero, fue como más a mediados del año 2000. Me retiré de Coca-Cola y comencé a trabajar en una franquicia propia, que era lo que siempre quería hacer. Quería tener algo para mí. El propio negocio tuyo mismo. Nunca quise, no me gusta depender de nada. Sí, sí, sí. Entonces quería hacer algo para mí. Y bueno, en eso, la franquicia lamentablemente, que fue una sociedad, no resultó como se quería. Y decidimos separar la sociedad y cerrar el negocio. Pero esa es genética de Pador, ¿no? Pador también empezó, no, depende de nadie. Empezó trabajando, pero luego bolsa y todo. Yo lo que vi siempre de mi papá fue independencia. O sea, yo no lo vi dependiendo de nadie. O sea, mi papá tuvo su época de dependencia cuando vino a Venezuela y comenzó de vendedor. Sí, sí, sí. Pero en varios años comenzó un negocio propio de bolsa plástica. Imagínate, pero así, ¿verdad? Así como, mira, mirando a tu padre ese sentido, entonces repitiendo. Y me imagino que usted está haciendo para tus hijos. Para tus hijos es la misma cosa. Educación, todas las cosas. Trata. Ya mi hijo mayor, bueno, ya está en la universidad. Y bueno, la idea es que él tenga esa independencia. Totalmente. Creo que la vida es un aprendizaje. Sí, señor. O sea, no es solamente dar órdenes, sino el cómo se puede sentir una persona cuando le das una orden. También es parte del aprendizaje y por eso es importante que la gente aprenda desde abajo hasta llegar arriba. Llegar arriba de una vez, a veces no todo el tiempo es bueno. No, totalmente. Experiencia es experiencia. Experiencia es importante, pero a mí es importante. Entonces, bueno, estamos en eso. Bueno, ahorita lo importante es que mis hijos, los dos, terminen los estudios. Y después, bueno, que hagan lo que quieran. Como usted da. Igual que con tu padre. Igualísimo. Eso es parte de la vida. Gracias. No, gracias por compartir. No, gracias. Agradezco. Mi hermana se casó en el año 97 en España. Sigue viviendo en España, Barcelona. Un esposo de verdad que... ¿Conoció aquí o en España? No. Se conocieron en Japón. Imagínate. Nunca sabemos cómo va a pasar. ¿Conoció el español y el japonés? Porque mi hermana en Venezuela estudió idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela. Jo. Y adicionalmente estudiaba con Marijanisense japonés. Jo. Cuando estaba en la sede en la Oya. Ok. Cuando termina el curso, había la posibilidad de presentar un examen. Y la persona que saliera mejor en el examen, se ganaba un viaje a Japón. Y creo que fueron quince días de viaje. Quince días de viaje a Japón. Ajá. Y entonces, mi papá le dice, ¿por qué no te quedas un poco más? Ok. Yo pago la estadía restante de lo que te permitan quedar. Ok. Y así aprovechas, conoces un poco más Japón. Ajá. Y visitas a tus tíos, tus primos. La familia, sí. Adiós. Entonces, creo que es importante que, bueno, pases un tiempo allá y el tiempo que pasas allá te va a mejorar el idioma. Me imagino tierra natal, ¿verdad? Obviamente, como sangre natal de Japón. Me imagino quince días hablando japonés que treinta días hablando japonés. Sí, señor. Claro. Cuando llegué a Venezuela, un japonés muy bonito, muy cambiado, muy diferente, el que hablaba aquí. Y, este, en ese viaje estando en Japón, es que conoció a su esposo. Imagínate. Porque su esposo también había estudiado idioma japonés en España. Muy buen estudiante, una persona muy estudiosa, muy inteligente. Y entonces, se conocieron allá. Y después, bueno, el hoy esposo decidió venir a Venezuela en una oportunidad. Ajá. Lo conocimos, paseamos. Fue una persona muy buena. Después, mi hermana fue para allá también para España. Conocer poco a España. Y, después decidieron casarse. Interesante. La vida es así, ¿no? Mi hermana me dice, me voy a casar. Buen consejo para padres. Dicieron, mira, quédate ahí. Disconocer. Así es. Nunca sabemos. Hay que escuchar. A veces, como, bueno, no. Ah, vamos a hacerlo. Eso. Nunca sabemos, ¿eh? Eso. Y, después, entonces, bueno. Se quedó allá y fuimos nosotros al matrimonio de mi hermana allá, en España. Y, bueno, este, hoy día tienen dos hijos. Ok. Ya, este, ya los dos están prácticamente. Uno está estudiando en la universidad, ya el otro está trabajando. Y, bueno, este, mi hermana está ahorita, o sea, vive en Barcelona, pero ahorita, 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 hoy está en Australia. Que fue a visitar a mi hermano, este, que está viviendo en Australia. Mi hermano se fue a vivir en el año 99. Desde Venezuela a Australia. Australia. Eso también fue una decisión de él, porque él, además, le gusta el surf. Ah, le gusta el surf. Ah, sí. Entonces, como le gusta el surf. Entonces, bueno. Es el genético. Hola, en Australia. Hola, en Venezuela. Hola, en Venezuela. Aquí en Canadá, todo. En Australia, sí. Fue para allá. Y, bueno, este, no tenía amigos, no tenía nada. Bueno, me voy allá. Voy allá. Voy allá. Sí, sí. Y, bueno, comenzó de cero en Australia. Ajá. Hoy en día, bueno, este, tiene una compañía de lo que es rental de cámaras profesionales. Ah, wow. Para lo que es películas, para lo que son videos musicales. Ah, ¿verdad? De, ya, ya es un, digamos, un negocio de cámaras de alta gama. O sea, ya, ya no es cámara comercial, sino ya es profesional. Para cine, en cualquier cosa profesional. Los ha utilizado ya en varias películas, de hecho. Oh, vaya. Ahora sí. Sí, entonces. Es viviendo por allá. Y mi mamá se fue de aquí a Australia en el año 2006, aproximadamente. Pero viví con tu hermano. Sí, y estaban viviendo con mi hermano allá. Este, anteriormente vivía en Sydney. Después, bueno, se mudaron a varios sitios. Después, mi hermano decidió comprar un terreno y se construyó una casa de allá. Sí. Y es donde están viviendo hoy en día. Interesante. Nunca sabemos, ¿no? Están dos. Todo emprendedor, como todo Dorado. Sí, 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 sí. Así. Y así dicen, ¿tú quedaste aquí en Venezuela? Sí. Yo me quedé aquí, bueno, porque yo me quedé aquí. Este, tenía a mis dos hijos. Claro, claro. Además, bueno, mi esposa también tenía a sus padres aquí y tiene a su hermano aquí. Entonces, bueno, esa separación también era difícil, ¿no? Distinto de mis hermanos en este punto porque mi hermano, bueno, este, ya era un proyecto de vida de él. Y, bueno, mi mamá después fue para allá con él. Ah, eso. Ah, voy a ver. También se puede ver un poquito. Sí, claro. Gracias. Este es fusion de té chocolate. Fusion de Japón-Venezuela. ¿Ustedes? Sí, en serio. Así es. Así es. Ah, tengo que poder preguntar. ¿Y vosotros? ¿En tribunales? ¿Ah, sí? Ustedes ya no conocían ningún tribunal. Ah, ¿verdad? Usted, sí. Yo era, en aquel momento, secretario del tribunal y ella era abogada. ¿En serio? Sí, señor. ¿Usted no conocían abogados? Yo la tenía ella. ¿Ah, sí? Sí, señor. Oh, imagínate. Así conocí. Así conocí. Entendemos muy bien porque ambos somos del Asia. Mi padre también son de origen extranjero. Ah, ¿verdad? Inmigrantes. Sí. Hoy es descendencia libanesa. Ah, sí. ¿Verdad? Mamá, papá, abuelos libaneses. Libaneses. Todos. Vinieron acá de inmigrantes. Bisabuelos. Bisabuelos. Y mamá, español. Y armenio. Entonces, totalmente lo entiendo. Situación todo. Cómo hace inmigrantes. Cómo vean todos. Muchísimas gracias. Este es té y chocolate. Té de chocolate. Té de chocolate. Aquí hace... Nunca probaba eso. Situación, país. Era una señora que hacía de muy, muy bueno. Sí. La robaron. Le quitaron máquinas. Ah, no. Sí. Y la señora hace poco estaba pidiendo ayuda para... Reto. Muy, pero muy sabroso. Pero... Ah, sí. No sabía que lo hacía. Y esto... Sí ha probado. Que si. Que si yo, sí. Sí. Este... A lo mejor ha probado mejores. Té, verdad. Té de... Chocolate. De chocolate. Se me cae bien porque entiende como valores. Como similar valores. Claro. Yo siempre digo eso. Hay... Hay una identificación de ciertos valores. Entonces, eso hace fácil la convivencia. Verdad, convivencia. Y el compartir. Verdad. Que es diferente. Uno nació en Venezuela. Venezuela es un país maravilloso. Sí. Pero son concepciones de la vida totalmente distintas. Yo le digo. Yo le digo. ¿Qué quieren comer? Yo le digo. Voy a hacer comida árabe. Y... No, no, no. Japonés. Japonés. Sushi. Sushi. Más papá. Y yo. Ah, papá. Ya no, papá. Ah, verdad. ¿Qué comen ustedes? Todo mezcla. Obviamente Venezuela. Arepa también, me imagino. Arepa. Árabe. Árabe. Japonés. Español. Todo. ¿Verdad? En diciembre. ¿Yo acá con qué? No, también. Hemos preparado, ya que este año no nos preparamos, pero sí hemos preparado con unos amigos. Ajá. Entonces preparamos mucho y después nos separamos, nos dividimos para traer para la casa y eso. Entonces, claro, es un día completo de compartir. Ah, sí. Entonces, eso es comprar las cosas el día anterior y preparando, preparando. Entonces al final, bueno, es hervir, es amarrar. Ajá. Entonces disfrutamos mucho con ese tema de amigos. ¿Nunca ha estado en...? ¿Usted ha estado alguna vez haciendo ayaca? Sí, sí, sí. Una vez mi amigo de venezolanos me enseñó en hacer ayaca. ¿Qué le pareció? No, interesante. Cada lugar también diferente, ¿no? O sea, llano diferente, andino diferente y también oriente diferente manera. Sí, sí. ¿Eso los llamaban los tinoquiles? ¿Dos bolívares? ¿Hace cuántos años o...? Kuni, esos eran los tinoquiles. Sí, esos son los tinoquiles. Ah, miren, esos los llamaban porque el ministro... El presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central era de apellido Tinoco. Tinoco, ajá. Tinoco. Y entonces les decían, los tinoquiles. Así llamaban. Chiquitico, tinoquiles. Tinoquiles, ajá. Ese vale, como dos bolívares vale cuántos dólares o cuántos... Equilibrio, cuánto era. La mitad de un dólar. Ah, sí. Esto era... ¿No, Kuni? No, porque... No, 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 no. No había aumentado el dólar. No, ya va. Ah, sí. Ya va. Ese ahora mismo no vale nada. 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 Pero ese quizá antiguo, ese conectador, quizá. Mira, esto lo llamaba un marrón. Marrón. Un marrón. Cien bolívares. Cien bolívares. ¿Cuánto cuesta ese? Oro, oro. Con esto, usted podía hacer lo que usted quisiera. ¿En serio? Puede comprar como cualquiera. Podía hacer un mercado completísimo con cien bolívares. Un marrón. Verdad. Cuando decían, ¿cuánto es? Dos marrones. Eso es de 1900. Así eran los billetes. Perdón, permiso. 1900. Tinoquito. De uno y de dos. ¿Qué época, Kuni? 89. 89. Ese es Simón Bolívar. Perdón. ¿Simón Bolívar? ¿Y eso? ¿También es Simón? Sí, todos. La mayoría son... Eso es de... José Antonio Páez. José Antonio Páez. Ok. Esto es de 98. 10, 5. Y pero, ¿cuántas barreras era eso? Es de todo... Esto... Explícame. Esto es Simón Bolívar. Simón Bolívar. Paez. Bolívar. 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 Ahora que usted ve en esos billetes, ese poco de cosas raras. Imagínate. ¿Qué tal 6? ¿Cuánto costaba? ¿Qué puede comprar eso? Bastante. ¿En serio? Este te pasa. 5 bolívar era... Mire. Yo, como niño, tenía esto y yo era feliz. ¿Verdad, papá? Gracias. Compraba, no. Compraba, salía a comprar. Chuchería, cualquier cosa. Y ahorraba esto. Y ahorraba. Y en un mes... Así. Susciente de un mes ese. O sea, si a uno le daban eso para la merienda... A mí me lo daban para el colegio. Entonces yo ahorraba. Y ahorraba. Y ahorraba. Y entonces estaba. No, no, no. Tener esto era... Yo con esto hacía mercado. Sí. Es el marrón. Es el marrón. Es el marrón. Es el marrón. Imagínate. No. Esto es... Esto es 98. 98. Esa. Y esto... Esto es 98 pero el marrón estuvo... Bastante. Mucho antes. Pero inflación entonces pusieron cero. Otro cero. O quitaron. No, no, no. Siguió manejándose de cien. Ok. Había de quinientos. Mil. Dos mil. Después salió de cinco mil. Claro. Y después salió de diez mil. Diez mil. Y yo vine aquí primero en el 2007. Y en el 2008 cambiaron. Quitaron tres cero. Ajá. Esa es historia. ¿Ves? Este es diez mil. Este es cinco mil. Este es dos mil. Dos mil. Mil. Y esta es la orquídea que llamaba. Ah, la orquídea. 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 Ese vino después del cien. Ese vino después del cien. Orquídea porque atrás tiene orquídea. Ah, ok. Orquídea. Ah, ok. Cuando uno le pagaban algo de eso. Y dice. Y tú tienes una orquídea. Eso era dinero. En serio. Entonces, difícil para conseguir como cambio algo. Había que trabajar. No, que va a ser grande. Era plata. Era plata. Había que trabajar. En serio. Oh, oh, oh. Historia. Orquídea. Así.